como en casa y si nosotros lo estamos divirtiendo desde las nueve señores llegó algún motivo para que la risa no se acabe irving albert y afuera no te puedo presentar ya de otra manera qué bueno tenerte por acá y hablar de otra visita artística a santiago cuéntanos de así es vuelvo a victorias que era el centro de recreo me encanta eso porque tiene una historia con mi familia pero si no imagínate si mi abuelo después de haber hecho esta historia en el centro de recreo me va haciendo dar hecho ahí no sé si se sentirá orgulloso o dirá ay dios mío pero vengo aquí me fue súper súper cool la otra vez que estuve por allá y ahora regreso estoy cerrando la temporada de este show ok para empezar con un show nuevo o sea tengo ya prácticamente cuatro años con ese show haciéndolo aquí allá en santo domingo viajando con ese show entonces ya quieres renovarte si estoy como harto del mismo show te tiene un poco cansado no no si tú supieras que si tú supieras que no no al contrario me tengo por algún momento tengo que poner a dar hecho también pero si tú supieras que está que la misma gente me dice no pero no lo cambia y sigue con ese show porque siempre yo aunque es lo mismo básicamente pero uno siempre le va cambiando con la actualidad con la calidad dos cosas y todo eso pero la realidad es que para uno no cae muchas cosas que uno mismo critica que uno dice loco pero yo vine a ese show hace cinco años igual tú sabes que el humorista tiene la desventaja el cantante le piden las mismas canciones el cantante al revés la canción es vieja no que si no te hace si yo voy a ver manuel y me sale con cuatro canciones nuevas ya yo me paro y me voy que ya pero uno no uno tiene que ir variando sino la gente como otra vez ya y dentro de esta renovación que siempre debe existir en el artista dar dicho ha sido una creación súper exitosa desde su inicio incluso hubo un tiempo que tuviste que devolver a dar dicho al clóset un rato para que se estuviera tranquilo si fútbol de hecho al principio eso fue raer lo yo siempre digo que era él no era el que insistía como si era los chocos el dato y yo le decía no es que no me gusta sacarlo la televisión porque yo viví un proceso de un compañero que le dio tanta soltura al personaje que llegó un momento que nadie lo reconocía por su nombre nada la gente lo reconocía pero llamaba por el persona y de verdad yo duré 20 años teniéndole miedo a eso muchos años que yo decía es que dar dicho tan imagínate salía una vez cada 15 días en el programa y era una locura y la gente lo pedía entonces yo decía si yo salgo todos los días con dar dicho lo en vez de llamarme a mí lo va a llamar para hacer teatro dar dicho para hacer cine dar dicho pase todo dar dicho como pasó con esa misma persona pero ya después de 20 años que yo arranqué yo dije bueno ya yo no le puedo tener miedo a un personaje ya vamos dar dicho nunca ha hecho cine no teatro yo no ha hecho cine ni teatro no ni teatro no se ha mantenido televisión y escenario televisión y los shows he hecho personajes parecidos pero menos caricaturizados en un lío de familia de familia y ahora maria se la tavera no puedo estar cerca del invitado pero yo lo admiro muy chiquito hay gracias me quería decirle que decían lo que usted está aquí en santiago necesito un asistente yo soy un asistente que yo pasaba en la tarde y veía 30 gente comiendo y cuando iba a cuadrar muchacho me decía nada más vinieron dos porque él parece que le ponía la salchicha él tenía un supermercado cel que le iba a poner a la salchicha entonces me decía no se ha vendido nada sí 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 mi amor no 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 yo la pongo aquí para no comer en el aire desde que termine eso tiene una historia yo estoy ahí afuera está bien mi amor necesito un asistente si está bien después de las seis mira a ver si tú tienes un par de primas también también no que yo ando con unos amigos por si necesitan asistente también y aparte de la creación de personajes en este caso dar y yo ha pensado para una renovación de show crear otros personajes mira pero tendría que ser audiovisual porque por ejemplo yo tengo otros personajes pero son demás muy producidos entonces ya tendría que ser para hacerlo en audiovisual por ejemplo patricia rampolla la la nutricionista morigua pero ya eso tendría que ser en audiovisual porque eso es una hora y pico entre entre ponerme el traje el maquillaje y todo eso no tiene esquema para es muy difícil muy difícil entonces tampoco quiero hacer quiero que se mantenga dentro de lo que yo lo pueda variar por ejemplo el show que yo quiero hacer nuevo varía mucho la parte musical entonces dentro de lo que yo lo quiera variar quiero mantenerlo siempre que que el monólogo sea la parte principal para que las personas lo puedan disfrutar exacto irving versus daricha llega cuando llega santiago el jueves 17 en victorias ahí estaré de nuevo vuelvo y repito super el público super cool me fue muy bien ya tú sabes capellán al principio bueno lo mata nadie ya tú sabes entre él y yo una bequita contigo ahí normal 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 el trato 1a muy muy bien me siento muy bien y de verdad cada vez que yo pueda venir a victorias y a santiago entró isaura maria cela cuando hablabas de pantalla del sí que te decía que mi personaje en lío de familia tiene cierto parecido a darich pero no es caricaturizado incluso no se toca esa parte como es algo bien familiar no es un show nocturno no nada de eso es bien familiar no se habla de su preferencia solamente se ve su personalidad los gestos que es una persona estridente pero no profundiza tiene una preferencia eso no es el tema que no se trae el humor no se hace con eso sino con con la misma especialidad de la personalidad del personal rompió récord en pantalla de sus crisis el primer día rompió el récord en pantalla en la historia pantalla el día que más gente se suscribieron fue el primer día que entró lío de familia y eso para nosotros ya tú sabes un escándalo esperamos que la traigan aquí después que cierre la temporada ya que la podamos tener para el público mira y te veo en mejor condición física si yo veo más ágil te veo más claro eso imagino que ha repercutido en todo tu esquema familiar claro que imagina bueno la familia siempre está contento porque acuérdate que como yo era carpetoso ahora todo está cayendo en administración entonces lo que lo que se comía en la calle ahora está en la casa o sea que se está rindiendo más por ese lado pudiera pudiera ver en el futuro un proyecto profesional tuyo y de isabel claro que se salgan los dos en escena si nosotros tenemos de hecho no solamente nosotros dos nosotros tenemos en mente realizar un proyecto donde estemos y saber y los compadres y yo sea anna rocina actriz también y saber también entonces anna rocina isabel kenny y yo oye pero una locura entonces eso es lo que damos presentador ahí estamos buscando eso una obra para de cuatro personas donde podamos claro tendríamos en caso de que sean dos parejas de esposos y se mezclen como pasa ahora en muchas obras que empiecen ellos dos para cuando se mezcla entonces cada uno se ve ese con quien le toque de la película 300 claro pero está fuerte porque no es lo que él dijo no es que él dijo que haya estado con hombres pero no soy yo no como carne pero no soy vegetariano no como así que lo que hacen quiero que tú claro 17 en victorias el jueves 17 de marzo en victorias ahí estaremos con irving versus a dicho cerrando esta temporada ojalá me reciban igual que la vez pasada también estará invitado en como en casa plus que es lo que viene después de las 10 30 estará con perfecto con jose fabiano no 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 es como en casa plus con esa que está ahí la loba pero muy bien muy bien representado claro aquí me quedaré como debe de ser cuéntanos claribel cuéntanos claribel cuéntanos claribel